autoridad que ha llegado al cargo para utilizarla políticamente, con intenciones políticas, pero ¿saben qué cosa? El pueblo es grande, el soberano, son ustedes, somos todos los ciudadanos que vivimos esa imposibilidad de ver justicia. El Estado de Derecho es un modelo de orden para un país, para una provincia, por el cual todos los miembros de una sociedad se consideran igualmente sujetos a códigos y a procesos legales divulgados públicamente. El Estado de Derecho es una condición política que nos hace referencia a todas las leyes, y a ninguna en concreto, pero a todas las leyes. Y el Estado de Derecho, como todos los miembros de una sociedad la formamos, entonces todos somos responsables de lo que hacemos, de lo que decimos, de los errores que se cometen, más aún y doblemente, aquellos que cometen injusticia. Últimamente ha llegado ya esta situación al extremo, señores de la Fiscalía de la provincia de Cañete, y miren ustedes cómo Dios es grande. Acá, acá tengo un documento que nos han enviado de la Fiscalía de Corrupción, de Funcionarios y Crimen Organizado de la Fiscalía de la Nación. Se ha formado varios expedientes o carpetas fiscales que vienen investigando tanto a los involucrados de los Cuellos Blancos a nivel nacional, como los actos corruptos que se vienen cometiendo en algunos distritos fiscales del país, en los que están involucrados fiscales provinciales, fiscales superiores, jueces provinciales o jueces o jueces superiores, amables televidentes. Esto nos trae a colación de que en un Estado de democracia en la que todos debemos de respetar las leyes y hacerlas respetar, y que se nos respete sobre todo por parte de las autoridades de nuestros derechos, aquí en Cañete, esta autoridad municipal la viene vulnerando. Segundo día de la Cruz, vas a pasar a la historia como uno de los peores alcaldes en el bicentenario del país. Es una vergüenza para todos tener esta autoridad que, a través de sus funcionarios, viene cometiendo, viene haciendo uso y abuso del cargo. Vienen ustedes una información a nivel nacional sobre lo que ha pasado en estos últimos días con el tema de Luz del Sol de Apurima. Una posesión pacífica en la cual está siendo invadida, están siendo abusada, están quemando las casas, están maltratando gente, están abusando de los pobladores de Luz del Sol de Apurima, y aquí en Cañete, nadie, la policía, el señor Ríos Tirabati, como cobarde, como una autoridad que debería darle la cara a los presuntos actos ilícitos. Más aún, si hay gente que está involucrada en cometer estos presuntos, estos ilícitos penales, estos abusos que ahora vamos a escuchar a aquellos que han sufrido este atropello. Canal 7 de Televisión ha justamente mostrado parte de este abuso, un abuso que realmente nadie quisiéramos. Vamos a ver que queman en las casas de Luz del Sol. Estas imágenes ya las hemos publicado, sin embargo, creo yo, que es, yo también entiendo que hay colegas, decentes, honestos, responsables, con la labor periodística que la muestran. Pero también tenemos mercachifles que prostituyen, que se prostituyen ante aquellos que le dan dinero para callarse la boca y evitar mostrarles estas imágenes. Vamos a la ropa. Señores autoridades de bienes nacionales, por su culpa es lo que nos está pasando. Así están quemando las casas, así como lo ven, con todo el vehículo adentro. Miren, miren, señores, miren. Ese para que vean, señores. Mira, mira, ahí está el carro, mira. Por su culpa de bienes nacionales, es lo que, esto es lo que está ocurriendo. Ustedes han visto. Miren, solamente es una parte. Esta gente está ahí, posesionada, libre y pacíficamente. Para que venga esta autoridad y robándose derechos que solamente un juez con una autoridad puede decidir, estos sinvergüenzas van, queman, golpean, amenazan y hacen lo que les da la gana. Dicen que son entre 20, 30 o 40 personas que permanecen allí, que no viven allí, que la policía debe de ir inmediatamente y detenerlos a todos e investigarlos. ¿Por qué? Porque son los que están realizando justamente estos actos violentos en contra de gente posesionaria de luz del soy de Apurímac. Eso no se puede hacer, señor. Eso no se puede hacer. Y si se hace, es ilegal y es, a todas luces, abuso de derecho. ¿Por quién? ¿Por parte de quién? De aquella persona que se llena la boca diciendo que está liberando a las pampas de traficantes. Cuando realmente su familia, la familia de Segundo Día de la Cruz, ha estado involucrada con esos temas más bien de presunto, de presunto tráfico de tierra. En la venta, ¿no? En la venta de algunos, dicen, de unos módulos, pero que se los daban los módulos, supongo yo, no al aire, los daban los módulos en un área en donde supuestamente estaban posesionados, ¿no? Y hay documentos que están siendo, que han sido publicados en el FED. Más aún, si la propia hija del actual alcalde del incapaz Segundo Díaz de la Cruz ha sido abogada a la de la que él llama, supuestamente, traficante de terreno cuando es la presidenta del mundo, el sol de Apurima, reconocida ante registros públicos y posesionaria de ese lugar como presidenta, ella y su asociación, sin ánimos de ningún tipo de defensa, hacia los entrecomillados, entrecomillados, vendedores de tierras o lo que sea, o traficantes de terreno. ¿Que las hay de repente? Sí las hay. Pero que en este caso se esté demostrando de que, en efecto, son, acaso, traficantes aquellos que se les está quemando la casa, pues lo dudo totalmente, puesto que sabemos que luz del sol de Apurima posee su personería jurídica. A TV, o perdón, Canal 7 de Televisión, muestra así este hecho lamentable, en la cual ninguna autoridad, ni Fiscalía, ni la Policía, ni el Poder Judicial, menos los ineptos, sus prefectos y prefectos de la región, han actuado. Vamos a ver. Bueno, en la provincia de Cañete, veremos qué sucedió. Un grupo de delincuentes incendió varias viviendas de la Asociación Sol de Apurima. Decenas de familias resultaron damnificadas. Ahora piden el apoyo urgente de las autoridades. Todo esto, mira mis vecinos, cómo están llorando. Este es un abuso de toda esa autoridad de Cañete. Ahorita, ahorita todos están para quemando. Toda esa gente está viniendo. Reducidas a cenizas, terminaron estas humildes viviendas construidas con esteras en la Asociación Sol de Apurima, en el kilómetro 154 de la Panamericana Sur, en Cañete. Fueron los mismos vecinos que captaron a un grupo de delincuentes, quienes aprovecharon que anochezca para cometer ese terrible siniestro. Están quemando, allá están varios hombres. Están aprovechando la hora. Están quemando palos, han derramado, han tumbado una casita. Los agresores también incendiaron corrales con animales, carros, cosechas y hasta se robaron paneles solares. De acuerdo a los afectados, ellos mantienen desde hace tiempo una disputa de terrenos con el alcalde de Cañete, segundo Díaz de la Cruz. Este es una injusticia de parte del alcalde. No sé cómo se le puede llamar esto. Todo lo que está pasando ahorita es provocado. Nosotros solamente tenemos problemas con el esto, con el alcalde. Y acá hay un grupo de matones. Mira, todita la inversión se me está quemando. Toda la inversión. Ellos piden ayuda urgente a las autoridades, puesto que muchas familias han quedado damnificadas y sin sustento. No sé cómo se le puede llamar. Muy bien. Muy bien. Eso es. Lamentablemente, total abuso involucra al incapaz segundo Díaz de la Cruz, alcalde que llegó por su voto, que fue a buscarlo a usted, a todos los lugares. Y aquí, por favor, en el switcher, seguimos aquí con, en campaña, Díaz. Cuando hablabas, ¿te acuerdas incapaz segundo Díaz de la Cruz? Decías que la autoridad era corrupta. Decían que eran unos sinvergüenzas, unos canallas, porque no se preocupaba por la población. Ahora, ¿cuántos muertos usted indirectamente tiene en su haber? ¿Cuántos muertos por coronavirus? ¿Por qué en vez de dedicarte a hacer maldades, porque indican que responsabilizan de esos hechos o actos vandálicos de abuso que se está cometiendo en las pampas, no solamente ahí, sino también en otros lugares, en donde pones prácticamente el dedo, pones el problema. Porque lejos de ser una autoridad, porque en la mañana he visto cómo al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien haciendo uso y abuso también de su cargo por ser alcalde de la capital, pelea o discute o quiere hacerse dueño de un terreno, creo que es del alcalde de Santanita, que le pertenece al alcalde de Santanita. El alcalde de Santanita fue delante de su pueblo a reclamar al alcalde Muñoz porque tenía que ingresar a sus terrenos y decidir por las áreas de terreno que le corresponde a la municipalidad de Santanita. Hubo un pleito, pero mira, mira, aprende, incapaz, aprende. Eso es ser alcalde, aquel que va delante de su pueblo, no peleando, no abusando de su pueblo, sino aquel que lucha. Y el alcalde de Santanita en la mañana fue detenido, producto de qué, producto de qué, como es área o es su perímetro que le corresponde a la municipalidad de Santanita, impedía el acceso de la gente de la municipalidad de Lima metropolitana, la policía arremetió contra el alcalde de Santanita y contra sus pobladores. Ahora todo el pueblo de Santanita apoya a su alcalde. Y de hecho, que eso es ser alcalde. Y no el abuso que está cometiendo incluso el alcalde de Lima al querer imponerse encima de un área de terreno que no le corresponde. En caso de Cañique, es una vergüenza el alcalde, porque lejos de tener a un alcalde que pelea a favor de su pueblo y está a la vanguardia y a la cabeza de las necesidades del pueblo, este sujeto empieza a utilizar el cargo para abusar de ese cargo. Para, sobre todo, lograr sus fines. Porque yo no entiendo cuáles son los fines que logras cuando mandas matones o de repente tus funcionarios envían matones a las pampas a quemar esas casas, a golpear a ancianos, a destruir casas, entre otras cosas, para quitarles su posesión. Lo que constituye en un abierto abuso contra la constitución, contra los derechos constitucionales y contra la vida y la salud de toda esa gente que está viviendo esas incidencias. ¿Tú crees que te vas a salir con la tuya? No pues señoras. Aquellas autoridades, Río Tiravanti, su prefecto el de Chincha, el Chinchano, que viene a ser su prefecto en la provincia de Cañete. El prefecto Cárdenas, que también con abuso de derecho no le brinda las garantías a quienes realmente corresponde. Pues veremos pues, veremos qué va a pasar más adelante. Esto no se puede quedar así. Por ello que le indicaba, ¿no es cierto? Por ello que le indicaba que realmente está pasando lo peor en la provincia de Cañete. Vamos a las imágenes que le indique. Es el poder que tenemos que utilizar todos aquellos que nos vamos a convertir en autoridad para gestionar las obras federales de nuestro pueblo, haciendo, haciendo respetar a los pueblos. No ha venido, no hice nada, pero para las elecciones sí vinieron, repartieron tantas cosas, ahora ni siquiera para, como se llama, para protección, así deben de, como se llama, de regalar. Señoras y señores, es la única solución, ya basta de abuso, basta de mitómanos, de mentirosos, miren ustedes como este sinvergüenza hablaba en campaña política, ojo, ¿eh? Es incluso un delito cuando una autoridad promete que lo que va a hacer en campaña y estando en el poder, hace otra cosa. Lamentablemente, Fiscalía Pública, Poder Judicial, su Prefectura, Prefectura, Policía Nacional, no están haciendo nada. Cañete, tierra de nadie. ¿Por qué no le dan el trámite? A ver, yo pregunto a esa fiscal, a una fiscal que fue a tomar nota o a levantar un acta cuando se quemaron los documentos. ¿Por qué no le da el trámite de ley? ¿Por qué no le da el trámite de ley, señora fiscal? Señor Mavi La Salón, es una vergüenza que usted permanezca por tanto tiempo en la provincia de Cañete y no se logre justicia. ¿Quién manipula o manipula o no a la administración de justicia en el país? Y más aún, no puedo decir del país, porque por lo menos tenemos jueces como Carguancho y fiscales como José Domingo Pérez y el otro señor, Rafael Vela, que están luchando para conseguirle justicia al país y recuperar todo lo que estos sinvergüenzas de políticos han recibido y se han llenado de dinero los bolsillos a costa de las ventas de las empresas y a las ventas de las diversas obras que deberían haber llegado a favor de la provincia del país y sobre todo de los sectores más necesitados. Eso es lo que están haciendo en Lima. Les decía que ya Fiscalía de Corrupción de Funcionarios y de Crimen Organizado ya está iniciando investigación, por lo tanto, no todo va a quedar en túnel. Señor fiscal, ojo, ya hay conocimiento de que fiscales superiores de ICA, de otros distritos fiscales, están corriendo de a pocos, de a pocos, por crimen organizado. Y esto, en Canete, también debería desentrañarse. ¿Por qué? A ver, díganme ustedes, ¿por qué los fiscales no le dan el trámite respectivo y se justifican con el tema del coronavirus? Si bien es cierto, hemos pasado un tema de coronavirus, eso no significa que la Administración de Justicia vaya a parar en el país, no a parar de la Administración de Justicia en el país. ¿Cómo, por ejemplo, se está deteniendo a personas cuando cometen delitos menores? ¿Pero por qué aquellos que indirectamente, por omisión o por acción, matan personas? Como por ejemplo, lo que yo puedo pensar, en mi humilde y modesta opinión, segundo Díaz de la Cruz, lejos de combatir el COVID, empezó indirectamente a matar a personas. Y lo que es lo peor, creó o pidió un cementerio para los enfermos de COVID. Es decir, hasta ahora he visto que se ha hecho nada en San Vicente de Canete, pero sí estoy viendo en otros distritos que se vienen realizando diversas acciones pendientes a evitar el rebrote del COVID. Si para el rebrote del COVID, en caso llegue, ya el Ministerio de Salud, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, está entregando dinero, presupuesto, a las alcaldías provinciales y distritales del país para combatirla. Yo pregunto, ¿qué está haciendo en dos días de la Cruz? ¿Por qué no hace nada con la provincia de Canete? Está poniendo en riesgo la vida de los canetanos hace tiempo, lo he dicho. Sí, ¿qué hacen los fiscales? Los fiscales tienen que defender los derechos de los ciudadanos. Y si el derecho principal y constitucional es el derecho a la dignidad, y el artículo 2A, el derecho a la vida y a la salud, entonces, pues señores fiscales, ¿cuándo van a actuar ustedes? Por omisión, ya tienen responsabilidad, señores, por omisión y por acción, porque están cometiendo arbitrariedades, unidos a esta autoridad casi corrupta, que se llama Segundo Día de la Cruz y sus funcionarios. Y por qué lo digo casi corrupta, porque es un juez el que tiene que determinar la responsabilidad o no de este sinvergüenza del político, que nos mintió. ¿Qué nos mintió? Y que ya prácticamente pasa a ser igual que su jefe, ¿no es cierto? Que César Acuña, que César Acuña, y de cómo piensa, y que para ser un libro tiene que plagiarlo, porque cada cantinfladas, Segundo Día, de cantinfladas en cantinfladas, va generando muerte, inseguridad, dolor, necesidad, violación a los derechos constitucionales, entre otras cosas. Los canitanos no podemos permanecer callados. Por eso, nuevamente, por favor, en campaña decías las cosas que te daban la gana y que algunos canitanos te creyeron. En el poder sí que demostraste ser un rotundo sinvergüenza, un tremendo sinvergüenza e inhumano. Pero Dios es grande. Y esto es la solución revocatoria ya. Vamos a ver. La unión es el poder que tenemos que utilizar todos aquellos que nos vamos a convertir en autoridad para gestionar las obras para evitar a nuestros pueblos, haciendo respetar a los pueblos. El alcalde se llama para protección, así deben de, como se llama, de regalar. Revocatoria ya. Vamos. ¿Están de acuerdo con la revocatoria? Realmente yo, discúpenme, no había sentido tanta necesidad de que en la provincia de Cañete se realice la revocatoria. Usted puso a este mentiroso alcalde. Usted ahora tiene la opción de decirle largo trabajo. Se verán en sus regidores andalueros y chupes y sus funcionarios. Para decidir luego, a través de una comisión de ancha base con ciudadanos honestos y decentes y para eso vamos a estar la prensa, que en este lado, en este caso estamos al lado del pueblo y no al lado del opresor. Estamos al lado de ustedes, porque somos parte de, vivimos en nuestra provincia, no optamos por alguna intención política. política. No. Somos y seremos ciudadanos comunes y corrientes, sin ningún interés mezquino de venir a mentirle al pueblo para elegir los políticos, para ingresar a los cargos y hacer lo que este sinvergüenza de autoridad lamentablemente viene haciendo. me disculpan, pero estoy entendiendo a veces que ser político es ser mitómano y ser mitómano es una enfermedad. Segundo Díaz de la Cruz está llegando a extremos. A él se le responsabiliza primero por todo lo que está sucediendo en la provincia de Cañete, por el hecho de que no haya minimizado la acción del coronavirus que ha generado más de decenas de muertos en la provincia de Cañete. Somos la provincia de mayor incidencia tanto en fallecidos como en enfermo por COVID y para rematar la situación esta autoridad fue gritando a todos los vientos a Lima a los medios de comunicación para decir que sí estaba siendo obvio un cementerio COVID de tal manera que hasta el periodista de Exitosa realmente se sorprendió porque mientras autoridades luchan por conseguir medicamentos y todo lo demás para sanar a su gente para salvarle la vida a los ciudadanos que confiaron en él esta sinvergüenza le buscaba un cementerio y ahí está el cementerio y ahora no conforme con ello arremete contra los ambulantes arremete contra los propietarios arremete en unión de todos y con algunos malos elementos que desgraciadamente la tenemos en la provincia de Cañete arremete contra la JAS contra jóvenes dirigentes que realmente lo único que están haciendo es hacer las cosas de manera correcta legal ilícita y sigo con lo peor lo peor de todo es que aquellos que le decimos sus verdades inmediatamente somos sujetos de abuso con la intención de que de perjudicar nuestras imágenes para que de repente usted diga ah si es cierto o sea todo ladrón quiere que todos sean de su misma condición ¿para qué? para después decir ah no tú también eres pues ¿qué te quejas? ¿no? cuando realmente quien le habla ni menos los que hacemos prensa en este canal estamos involucrados en política absolutamente bueno yo hablo por mi programa yo hablo por este programa tiempo difícil no estamos involucrados en política ni estuvimos ni estaremos involucrados en política siento que cada político viene no miente así como segundo día de la cruz para después cometer lo peor de todo abuso y lo peor más aún de ello que fiscales que de acuerdo a su ley orgánica simplemente porque yo no quiero que hagan lo que a mí me da la gana no puedo hacerlo porque ellos van a decir ¿y quién diablos eres tú? eso es lo que dicen a veces lo que dicen ¿y quién eres tú? yo soy el fiscal o yo soy el juez pero su ley orgánica del Ministerio Público y la ley orgánica del Poder Judicial establecen parámetros para la acción tanto de jueces y fiscales lo mismo que en estos casos como se está viendo abuso no se están respetando muchos de ellos lamentable decirlo pero estamos así yo entiendo que hay asociaciones u organizaciones supuestamente que luchan dentro de los actos corruptos pero ¿dónde carambas están? ¿dónde están? todos intentan o la mayoría intenta sacar ventaja a ver gremio de transportistas por ejemplo se está presentando un proyecto de ley para que se les se les se les amplíe esas licencias de funcionamiento ¿no? dentro de sus planes reguladores de rutas que ellos no más quieren ser es decir los empresarios quieren seguir utilizando combis cuando estas combis ya no deben de ser deben de no deben de estar en el mercado del transporte y deberían de ser de tener una renovación vehicular de renovación del parque automotor no quieren quieren favorecerse engañete el tránsito es un caos vemos policías de tránsito no no están viendo realmente las faltas contra infracciones contra el tránsito están cuidando que los vehículos que de transporte particular no levanten pasajeros es decir para que no les roben pasajeros ¿a quiénes? a aquellos que están supuestamente en una empresa pero ¿por qué esa vehemencia del policía en cuidar solo eso? ¿y por qué no infraccionar a aquellos que realmente están vulnerando la ley de tránsito? ¿cuál es la ventaja que está recibiendo esa policía o simplemente cumple su labor? o sea su labor entonces sería la policía de tránsito igual algunos inspectores que no levanten los pasajeros nada más los vehículos que ellos llaman informales que le cuiden los pasajeros a ciertas empresas ciertas empresas ¿y por qué? ¿solamente eso es acaso su función? no lo es absolutamente lejos de colaborar con el comercio a nivel de la provincia de Canate los abusa los quita sus cosas ah no eso son para los soldados utiliza al ejército para sus fines segundo bien de la cruz de funcionarios más aún unidos su prefecto el prefecto que son los representantes del gobierno central unidos a estos actos precintamente corruptos que estaría cometiendo la autoridad provincial al interior del cargo público pero acuérdate segundo días acuérdate que viene la revocatoria pero también acuérdate de que cuando cuando cometes un delito que yo considero según mi opinión derecho a la opinión constitución política del estado habrías cometido una serie de delitos estando en función pública y si cometes serie de delitos estando en función pública no prescriben fácilmente se duplican para la prescripción así que fácilmente no te vas a liberar de esos hechos ya vistes Javier Alvarado Richard Rancayo entre otros vas a apagarla porque esas lágrimas de mucha gente cuyo familiares han fallecido producto de timiditud mucho sufrimiento llanto de esas familias donde habrían mandado quemar esas viviendas en la zona de las pampas aduciendo que son traficantes cuando ellos tienen posesión libre en pacífica esas lágrimas de esos ambulantes o de esos comerciantes que en pandemia los botabas sin embargo no les daban ni la canasta no les daban ni les brindaban ningún tipo de apoyo que si no se morían de COVID se morían de hambre todo eso va a llegar al extremo en que vas a tener que responder y acá ni en Cañete ni en el país debe de haber una persona que soslaye ese respeto a las leyes y a las normas ya establecidas para una convivencia pacífica en Cañete se está violando esa ley se está prácticamente llegando al extremo de discriminar se discrimina a los pobladores para favorecer a quién a la autoridad la policía cuando la autoridad llama a la policía para cometer un abuso ahí está la policía pero cuando los abusados llaman a la policía a pedir apoyo no no hay personal eso representa un tremendo abuso en la provincia de Cañete disculpen señores pero estoy indignada revocatoria ya por ello ahora quiero saludar y felicitar a regidores que están cumpliendo su función fiscalizadora me refiero a la regidora Teresa Arce al regidor Freddy Torino regidor sé que usted está incluso arriesgando su vida está arriesgando la vida de su familia su integridad tenga cuidado también regidora Teresa Arce Cañete está con ustedes programa como el que tenemos acá como muchos de los programas que se hacen en este canal creo yo estamos con ustedes y con ustedes también está el pueblo vamos a escucharlo al regidor Freddy Torino en esta entrevista de nuestro colega César Pérez comitiendo también contenta a despojar mediante actos de violencia a personas que hoy están posicionadas nadie nos vamos a aventar los ojos y decir que no hay tráfico de terreno en la pampa nosotros lo sabemos que hay tráfico de terreno pero aquí los afectados no son los traficantes de terreno son personas que están posicionadas y que en muchos de los casos han sido engañadas y hoy tienen ya años viviendo en esa pampa y de noche a la mañana usted no le puede venir y porque tiene usted el poder ejerce usted de manera abusiva y arbitraria y lo despoja quemándole su vivienda ¿no? destruyendo su vivienda con estas máquinas pesadas eso si es lamentable y desde acá aprovecho para la oportunidad para emplazar al coronel de la policía nacional a la fiscalía y al presidente de la junta de fiscales que tomen acciones porque lo único que se va a generar esto es que si la autoridad se venda los ojos y no quiere ver lo que pasa en la pampa es que mañana tengamos personas muertas en la pampa para recién reaccionar sepa usted señor coronel jefe de la policía nacional señores fiscales no solamente se comete delito por acción sino por omisión y lo que yo advierto es que acá hay una omisión de sus deberes funcionales y eso está tipificado en el código penal como delito por eso aprovecho tu medio César para emplazar a las autoridades competentes coronel jefe de la policía nacional comisario de la comisión de San Vicente a que actúen y que no estén avalando situaciones abusivas y arbitrarias por parte de autoridades que piensan que viven en una selva que ellos pueden hacer lo que se les den gana en nuestro país existen normas y las normas están para cumplirlas no para transgredir acá también se ve que este trabajo de la subprefectura provincial porque el subprefecto de la provincia de Cañita es representante del presidente de la república dentro de la jurisdicción y él tiene que velar por todos los daños o perjuicios que se puedan ocasionar atentando contra los derechos humanos del ciudadano sea posicionario sea dueño pero es que usted si usted usted es periodista y usted todos los días le ve al señor alcalde de la mano con el subprefecto usted piensa que el señor subprefecto va a tomar algunas acciones para garantizar que esas personas que hoy están en posesión del lote de su vivienda en La Pampa le va a garantizar su permanencia su intangibilidad y que se respete sus terrenos donde ellos viven definitivamente no aquí lo que pasa en Cañete es que todo se hace de la vista gordo como hoy se dice comúnmente o sea se vendan los ojos para no ver lo que sucede y tenemos que esperar que venga la prensa nacional a Cañete para recién tomar acciones en concreto y yo le digo tenga señor subprefecto usted es la máxima autoridad política de la provincia usted representa al presidente y usted no puede vendarse los ojos y no y dejar de ver lo que sucede en Zapampa he visto su video como se han prendido sus viviendas casa casa su auto de un señor que salía hablando entonces esto es lamentable aquí hay actos delincuenciales la policía la fiscalía y el señor su prefecto con él para ello no pasa nada y de acá al vier a estos señores funcionarios como le he dicho anteriormente no solamente se comete delito por acción sino por omisión es decir dejar de hacer aquello que por mandato imperativo de la ley deben hacer ellos en su condición de funcionario público aparte de eso también hay denuncias de los pobladores de Sol de Apurima donde establecen que permanentemente hay entre 20 30 40 personas que permanecen ahí en las pampas al ingreso del votadero mañana tarde y noche quien financia eso quien paga eso se han hecho pensar 20 30 personas cuantos diarios de ingresos desayunan almuerzo y cena es que pasa que es esa yo no voy a desconocer como te he dicho en un inicio que hay tráfico de terreno en las pampas eso se ve que hay años intereses de muchas personas por hacer fortuna o hacer dinero traficando terreno que son del estado que es del estado pero las autoridades que hacen se vendan los ojos para no ver lo que sucede en la pampa como tú dices hay un sinnúmero de personas de mal vivir ¿no? aquí en la población no tiene matones que están con armas de fuego y no pasa nada solamente la policía interviene cuando ya pues tiene que haber otro poderoso en el otro lado para que intervenga usted y yo hemos sido testigos como la policía hace como creo que 20 días intervino unos vehículos donde venían personas ¿no? que se dedican al tráfico de terreno delincuentes en Cerro Azul lo intervino en Cerro Azul y por qué no intervino estos delincuentes que están acá en la pampa que se lucen ahí a vista y paciencia de todas las autoridades y no hay intervención ¿qué cosa hay? ¿qué negociado hay bajo esa manga? ¿qué están negociando? porque yo he escuchado audios pues sí ¿qué ¿qué hay detrás de todo ello? ¿por qué la policía permite que 30 40 matones que no viven en el lugar vayan y hagan lo que les dé la gana? que permanezcan con armas de fuego que permanezcan intimidando a los pobladores a los posesionarios en ese lugar ¿qué le pasa al señor Ríos Tiravante? y es que tanto es acaso el tarjetazo probablemente porque yo no entiendo el incumplir con sus funciones y obligaciones y todavía permanecer en el cargo segundo Díaz permanece en el cargo hasta cuando no esté la revocatoria o uno de los procesos en los cuales se está involucrado o está siendo investigado no se tenga un resultado y para ello ¿quiénes son los que tienen que actuar? Fiscalía Poder Judicial y sobre todo ¿no? la Policía Nacional en el caso ¿no? de esos vándalos que se encontrarían intimidando quemando las casas golpeando o sea que como que están con arma de fuego ¿qué es lo que quieren? como dice el regidor que maten a alguien ¿qué? cuando recién maten a alguien cuando asesinen a alguien recién van a van a actuar ¿ah? la idea es que aquí la responsabilidad ya la tienen muchas de estas autoridades entre ellas el prefecto y el subprefecto que no están dando las garantías cuando realmente deben darlas pero bueno prácticamente el día de hoy nuestro programa no hemos conocido bajo ese 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 orden ¿por qué? ¿por qué? porque en Cañete no puede haber impunidad discúlpenme así el 90% diga que estoy equivocada yo creo que no porque lo único que estoy pidiendo es que se cumpla la ley la ley las normas se deben de respetar ¿y qué? y porque Segundo Díaz y sus funcionarios son autoridades entonces ellos no la pueden respetar ellos cometen uso y abuso de su cargo cuando les da la gana golpean casi matan eh eh abusan de la gente ¿y qué? la policía ni la fiscalía no van a hacer nada ¿y eso? ¿está bien acaso? absolutamente señores estoy en contra de ello alzo mi voz de protesta me exijo que en mi provincia de Cañete se cumpla la ley porque la ley es igual y debe ser igual y es igual para todos para unos anchos para otros no señores lo que se está cometiendo es arbitrariedad y abuso se está atentando contra la salud y la vida de los cañetanos si no es el coronavirus es la autoridad quienes atentan contra ella y qué lástima miren ustedes Construcción Civil creo que este 27 28 tiene una movilización y están citando a nivel de provincia de Cañete que vengan las diversas delegaciones y saben qué cosa a Construcción Civil a quienes de mucho tiempo los conozco y sé realmente cuál es su labor sin embargo les importa lo que viene pasando en la provincia de Cañete ellos se van por otro tema por normas que deben de ser aprobadas en el Congreso si bien es cierto podría tener razón pero es acá en la provincia la que está siendo vulnerada en sus derechos señores de Construcción vamos a escucharlo de la provincia de la provincia de Cañete trabajadores de Construcción Civil ¿qué tal? ¿qué tal? mi amigo Víctor el día de hoy se le hace la invitación a todos los trabajadores de Construcción Civil de la provincia de Cañete estamos alineados a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú a todas las bases distritales de Chilca de Mala de Asia Santa Cruz de Flores San Antonio Calango Cerro Azul San Luis San Vicente Nuevo Imperial y la provincia de Llauños a esta jornada de lucha que el día de ayer hemos tenido nuestra asamblea asamblea virtual con la Federación y todos los sindicatos de la región Lima provincias y en nuestra provincia de Cañete vamos a hacer una movilización el día 27 de octubre a las 10 de la mañana en el Parque Cerro Alegre ¿por qué? como ustedes saben compañeros la jornada de lucha según este representante de Construcción Civil a quien saludo pero no felicito ¿saben por qué? si bien es cierto es su derecho movilizarse por mejoras por mejores condiciones en su labor y para ello se requieren normas que sean aprobadas tendientes a favorecerlos en esas mejoras que ellos están buscando pues tienen un derecho pero a lo que tienen además mucho más obligación es con la provincia la provincia que le da de comer y es la provincia de Cañete quienes en estos momentos están viéndose vulnerar a la gente en sus derechos hoy es esa gente de La Pampa hoy han sido los los comerciantes ambulantes hoy han sido los propietarios mañana señores de Construcción Civil pueden ser ustedes una fuerza y miren ustedes que irónica la expresión la unión es el poder que debemos utilizar todos los ciudadanos y que debemos hacer respetar pues si lo digo ahora la unión de todos los canitanos es la que debemos utilizar todos nosotros para hacer respetar nuestros derechos y esos derechos que ahora están siendo vulnerados deberíamos deberíamos hacerlo a través de una revocatoria y la exigencia a las autoridades que administran justicia a que de una vez por todas nos vengan a conocer o resuelvan sobre los delitos o perdón presuntos delitos que estaría cometiendo según los días de la cruz sus funcionarios y de además autoridades entre ellos su prefecto prefecto coronel de la policía nacional integrantes de la fiscalía que hasta ahora no le dan el trámite de ley a los diversos procesos en los cuales se vienen investigando esta cuestionada gestión de segundo día de la cruz aquí está la prueba de que segundo día de la cruz habla de tráfico de tierras y su hija su hija la señora Mariela Doris Díaz Villar defendió a la a la que él llama una supuesta traficante de tierras que cae en la propia cara no escupes al cielo porque lo está cayendo en la propia cara y a esos periodistas que están cobrando sin decirle nada al pueblo sin decirle la verdad recen señores porque la justicia de Dios llega jurado nacional de elecciones notifica al consejo regional Lima Provencia sobre la vacancia está solicitando la vacancia del gobernador regional solicitado por un poblador de Guadalchirí Elías Agustín Barreto las nueve provincias de la región estarán a través de sus consejeros decidiendo qué es lo que van a hacer por qué van a decidir ellos tienen la respuesta pero eso sí si le corresponde la vacancia que venga la vacancia al señor gobernador regional pero también si no le corresponde estoy entendiendo también de que hay algunos consejeros que están generando este problema para sacar réditos políticos y eso sería condenado buenos amigos hasta pronto estudio jurídico ley con justicia abogados te ofrecemos el mejor asesoramiento legal siempre a tu alcance especialistas en las áreas del derecho civil y familia penal laboral constitucional administrativo estudio jurídico ley con justicia giron santustio ciento catorce san vicir y cañete estudio jurídico ley con justicia seriedad responsabilidad y respaldo por la experiencia de años a su servicio estudio jurídico ley con justicia estereo tv canal diecinueve siempre junto